Una persona fallecida y dos más heridas dejaron dos siniestros viales que se registraron sobre las vías del Valle del Cauca durante este fin de semana. Una persona que se movilizaba en la motocicleta de placa UKL 25D perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito cuando se movilizaba sobre la vía al mar, sector del plan de las vacas, jurisdicción del municipio de Calima de Arién. Este hecho quedó registrado en una cámara de acción de otro motociclista que al parecer acompañaba al hoy fallecido. Fue tan fuerte el impacto que el hombre falleció instantáneamente en el lugar de los hechos. Ante lo ocurrido fue necesaria la presencia de las autoridades quienes fueron los encargados de realizar la inspección técnica a cadáver. Tras registrarse la caída de un árbol sobre la doble calzada sentido Sonso Guacarí a la altura de la Vuelta del Tomate, dos mujeres que se movilizaban en motocicleta lamentablemente resultaron lesionadas. Luego de que les cayera el frondoso árbol y les ocasionara algunos traumas, por lo que las femeninas tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial. Ante lo sucedido hubo paso lento y por un solo carril por varias horas por este tramo vial.